Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle esta tarde calurosa aquí en el Parque Taquilchugut, en la ciudad de Papantla, donde se está llevando a cabo la Cumbre Tajín 2012 Festival de la Identidad. Qué bueno que nos acompaña en el dictamen en línea. Hoy estaremos en varios puntos de lo que es este Parque Taquilchugut, donde está realizándose este gran festival. Tenemos la presencia de muchas personas que han arribado a esta zona para poder disfrutar de todas las actividades que aquí se llevan a cabo. Y esta noche, nada más y nada menos, estará el grupo Café Taquilchugut, así que por lo tanto los jóvenes ya están llegando a este lugar. Y desde aquí le vamos a llevar la información, todos los detalles de la visita del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, a este municipio de Papantla. Aquí él estuvo para supervisar los trabajos de construcción de lo que es el Complejo Penitenciario Federal Número 3, aquí en Papantla, Veracruz. Aquí la información. La mañana de este lunes, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, supervisó y dio el venderazo de continuidad a los trabajos de construcción del Complejo Penitenciario Federal Número 3, ubicado en la comunidad de Gildardo Muñoz, en el municipio de Papantla. Dicho penal contará con seis niveles de seguridad mínima, mínima restringida, media, alta, máxima y supermáxima, informó el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. En la actualidad se encuentran en construcción ocho nuevos penales federales bajo esta fórmula, lo cual permitirá ampliar la infraestructura penitenciaria en más de 20.000 espacios adicionales. Los nuevos proyectos se desarrollan con módulos de máxima y supermáxima seguridad, con base en la clasificación emitida por la Asociación Internacional de Prisiones. Al mencionar que en materia de leyes que permitan brindarle a los ciudadanos seguridad plena, es necesario aprobar las reformas que ya fueron entregadas al Poder Legislativo, el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, hizo un llamado a los diputados y senadores, ya que dijo hay un rezago en el marco jurídico y es urgente reformarlo. De ahí la importancia de resolver leyes urgentes y que hoy están pendientes de aprobación y que de aprobarse nos permitirían avanzar hacia tales fines de seguridad, justicia y bien común, pero que por desgracia aún están sin definición. Por ejemplo, la ley de mando único policial con el país, la ley de seguridad nacional, las reformas al Código de Procedimientos Penales Federal para poder aplicar plenamente la reforma en materia de justicia penal, la reforma en materia de cadenas delictivas para acabar con la impunidad de las bandas delincuenciales que atentan contra los ciudadanos. El gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, agradeció al gobierno federal por el apoyo en el programa Veracruz Seguro y señaló que en la entidad se han sumado con decisión a la lucha de todos los mexicanos para vivir en una nación más próspera durante su participación en el evento de supervisión de las obras del Complejo Penitenciario Federal Número 3 de la comunidad Gildardo Muñoz en el municipio de Papantla. Somos los responsables en el pleno respeto de nuestras atribuciones y facultades de poder garantizar la tranquilidad y a quienes transgreda la ley, aplicarles todo su peso. Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, a nombre de la sociedad veracruzana y del gobierno de Veracruz, tiene todo el respaldo y el apoyo para continuar en esta lucha. Veracruz volvió a la normalidad después del fuerte operativo de seguridad que se montó en el primer cuadro de la ciudad por la llegada del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, para el que más de 100 elementos de las Fuerzas Armadas y Guardias del Estado Mayor cubrieron toda la zona. La circulación se reestableció en las calles Aquiles, Cerdán, 16 de septiembre, Mariano Arista, Jicotencal y en los alrededores al malecón de Veracruz, pues los convois militares dejaron acordonar la zona. Y en otra información, la fiesta continúa en el Parque Taquilzucut, en el marco del Festival Cumbre Tajín 2012. Cientos de personas se dan cita en la sede del festival para disfrutar de actividades donde se da a conocer la cultura totonaca. Un evento lleno de magia, música, luz y color. Los visitantes recorren cada uno de los talleres donde aprenden a elaborar artesanías de la zona norte de Veracruz. El espectáculo de los voladores de Papantla no puede faltar, así como también los conciertos que por la noche se realizan en el nicho de la música. El segundo fin de semana a largo del año ha traído consigo un respiro económico a diversos sectores encaminados a los servicios turísticos. En el caso de los hoteleros, estos registraron en este periodo una ocupación del 60%. El alcalde de Boca del Río, Salvador Mansur Díaz, coincidió hoy con las declaraciones vertidas anoche por el presidente Felipe Calderón respecto a que el operativo Veracruz Seguro ha logrado devolver la tranquilidad a la zona conurbada, permitiendo el correcto desarrollo de actividades turísticas. Y en información nacional, el arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rábago, llamó a los feligreses a no tener miedo y salir a recibir a Benedicto XVI en su viaje a México del 23 al 26 de este mes. Y descartó que la ciudad se paralice durante la estancia del Papa. No se van a cerrar los comercios, solamente se van a cerrar ciertas vialidades en momentos previstos al paso del sumo pontífice. Pero no se va a paralizar la ciudad. La vida de la ciudad sigue, aseguró Rábago, en una rueda de prensa hoy, previa a la llegada del Papa. Un tribunal militar egipcio ordenó hoy liberar a Mohamed Al-Sawahiri, hermano del actual líder de la red terrorista Al-Qaeda, Ayman Al-Sawahiri, quien fue condenado a muerte en Egipto en 1998 por delitos de terrorismo. Fuentes de seguridad informaron a una agencia de noticias de que la condena contra Al-Sawahiri ha sido revisada y ha sido declarado inocente después de haber pasado 12 años en prisión. Petróleos mexicanos busca que los contratistas ayuden a desarrollar las habilidades de los petroleros y con ese apoyo convertirse en una empresa importante a nivel mundial. De hecho, hoy ya es la sexta con más actividades en aguas profundas, dijo el director de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel. Por lo pronto, la meta es que por medio de las inversiones llevadas a cabo por la empresa se llegue a los 3 millones de barriles de crudo diarios de producción. El mariscal de campo Peyton Manning se encuentra dentro de la interrogante que tiene la gerencia de los Broncos de Denver, encabezados por John Elway, sobre si podrá usar el número 18 en los dorsales. El número se encuentra retirado en la escuadra de Colorado, ya que la usó el gran entrenador Frank Trifuca. Trifuca fue el primer entrenador en la nueva liga de los Broncos de Denver y estuvo 15 temporadas con ellos. En 1963 se retiró y los Broncos decidieron retirar el número 18. Elena Alexander Apostoleano, mejor conocida como Ina, se encuentra en México cumpliendo una promesa y disfrutando la hospitabilidad de nuestro país. La artista europea que ha vendido más de 2 millones de copias de sus dos álbumes está gozando al máximo sus actividades en América. Me estoy divirtiendo mucho, con mucha energía positiva que obtengo del público mexicano. Ellos fueron a recibirme al aeropuerto, gritaban mi nombre y los policías del lugar los querían callar. Y yo les decía, déjenlos disfrutar. Mis fans no le hacen daño a nadie, que griten lo que sea, comentó entre risas. Y mire usted, un equipo científico internacional liderado por el español Luis Álvarez y ligado al Instituto Max Planck, alemán, ha descubierto que los espermatozoides son capaces de realizar cálculos complejos. El equipo del Centro Europeo de Estudios en Investigación Avanzada de BOM determinó que cuando el óvulo libera atrayentes que modifican la concentración de calcio en el interior de los espermatozoides, estos no reaccionan a la concentración en sí, sino a los cambios que se producen en esta. Y es así como llegamos al final de este su noticiero del dictamen en línea. Nosotros continuamos el día de mañana aquí en el Parque Taquilzucuc, en donde se está realizando la Cumbre Tajín 2012. Todos los detalles de las actividades que aquí se llevan a cabo se las daremos a conocer. Y para que usted pueda tener un panorama de lo que es esta cultura totonaca, lo dejamos con esta estampa del municipio de Coyutla. Disfrútela. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!